La primera de ellas es ¿qué esperas de esta película? Entretenerme. Es lo que espero de cualquier película que venga a ver. Luego ya lo demás es secundario. Me ha dado miedo, me ha hecho pensar, me ha hecho reír, lo que sea. Pero principalmente que me entretenga, que no me aburra. Con eso ya me doy con un canto en los dientes. Vale, estupendo. ¿Y en qué proyecto estás ahora mismo actualmente? Pues mira, estreno La Nueva de Trueba, que se estrena el 25 de este mes. Tengo otra película por estrenar que se llama La Higra de los Bastardos. Vengo de hacer una película en Argentina que se llama Solo se vive una vez. Que está también Santiago, Segura, Hugo Silva y unos cuantos actores argentinos. Y es posible que lo próximo en lo que me veáis sea en televisión. ¡Sorpresa! Vale, estupendo. Muchas gracias por respondernos y muchísima suerte. ¡Hasta luego!